Yo trabajo con huevos, o sea que soy más experto en huevos que en aves, pero la voy a tratar. ¿Podemos jugar? Jugamos. Bueno, vamos para allá, jugamos y le explico por allá. Vamos. La dinámica es la siguiente, vamos a adivinar de qué ave estamos hablando. Yo les prometo que no he visto nada de lo que tengo aquí enfrente, sin embargo, René está acompañado de Edgar y de José, que son del equipo de producción, que nos ayudarán a hacer la dinámica. La dinámica es la siguiente, René. Yo no sé a quién tengo aquí, le puedo ir haciendo preguntas a usted que me pueda responder con un sí o con un no. Tengo derecho a seis preguntas. Por cada no que usted me responda, tiene usted derecho a quebrarle un cascarón a José en la cabeza y al tercer no puede agarrar uno de los huevos de verdad y también quebrárselo en la cabeza. Mi misión es salvar a José del huevo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿empezamos? Primera pregunta. ¿Es ave grande? Sí. ¿Es terrestre? ¿Tiene pico grande? Sí. ¿Es un gallo? No. Cascaronazo. Muy bien. ¿Es rapaz? No. ¿Es corredora? No. ¡No! ¡José, perdón! ¡José! ¡José, lo siento! ¿Quién es? Donald Duck. El pato grande. Me despistó con lo de grande. Es su turno, René. Venga para acá. Ok. Pregunta, René. ¿Es pequeño? No. ¡Pobre Edgar! Lo siento. Otra vez. Ya está. ¿Corre rápido? ¿Sí? ¿Hace pipip? Sí, ya sabes quién. ¿Corre caminos? ¡Sí! Salvado por la campana también. A ver, ¿es ave grande? Sí. Sí. ¿Es corredora? No. Cascaron. Cascaron. Cascaron, la cosa. ¿Es carnívora? No. No. ¿Es de granja? Sí. ¿Tiene en la vida real, no en personaje? ¿Tiene plumaje vistoso? Ah, sí. ¿Es el gallo Claudio? Sí. ¡Sí! ¡Te salvé, José! ¡Te salvé! Pregunta. ¿Es pequeño? Sí. ¿Es amarillo? No. Ah, perdón. ¿El primer no? ¿El primer no? Perdón, Edgar. ¿Es rojo? Sí. Ah, es de una película. ¿Tuvo película? No, solo caricaturas. ¿Qué cuenta esto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo siento. Ah, ¿canta? Sí. ¿Vuela? Sí. Ah, ¿se puede parar en los árboles? Sí. Ya, preguntas ya no me dice producción. Sí, ¿qué es? ¿Qué animal cree que es? ¿Qué personaje de ave cree que es? ¿Los Angry Birds? No. ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Híjole! Lo siento, lo siento. ¡Huevos! 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 Eh, ¿cuándo sale ya este libro? ¿Cuándo surge usted, Renela, inquietud de hacerlo? Este niño es usted, hay que decirlo. Sí, soy yo. Esa es mi foto hecha en una infografía. Ajá. ¿Por qué esta foto? Porque yo lustré en el parque central y ahí los lustradores más viejos me sacaban del parque y luego también los guardias de ahí, del palacio, no me dejaban ni acercarme al palacio porque como tal vez por el paisaje se miraba muy feo el niño descalzo que estuviera ahí enfrente. Entonces dije, bueno, ahora lo voy a sacar acá, ahora es mi venganza, voy a estar ahí por siempre. Nadie me puede sacar. Aquí perpetúa, que estuvo en el parque central. Exacto. ¡Qué genial! ¿Cómo, por qué siente usted la necesidad de contar su historia? ¿Cómo surge? Yo no, no fue mi idea. Fue idea de mi amiga Linnea Hall, la doctora Hall, ella es la directora ejecutiva del museo. Íbamos a Luisiana a una conferencia de biólogos y el avión no puede aterrizar porque hay una tormenta increíble. Entonces yo pensé que se iba a caer el avión. Entonces le empiezo a contar la historia a ella porque no le había contado a ninguno la historia, ni a mis padres, ni a mi esposa, ni a mis hijos, a nadie. Mis padres se murieron y nunca supieron eso. Entonces la cuento a ella y digo, pues se va a caer el avión por menos a alguien que lo sepa. Y no se cayó. Y ella le dijo, tiene que ser un libro. Sí, ella tomó notas y me dice, tienes que sacar un libro, tienes que sacar un libro. Y yo le digo, ¿por qué? Tu vida está muy llena de experiencias y puedes ayudar a otros, puedes motivar a otros. Y le digo, no, no, no. Pero ella insistió y insistió y insistió. Hasta dije, ay, qué molesta este señor. Hasta por eso lo escribí. Qué increíble. Y a partir de entonces ha sido muy bien recibido. Encontramos un par de fotografías que creo que fue el boom del libro. No sé, usted me corregirá. Con actores y personalidades muy famosos. Adam Sandler, Dustin Hoffman. ¿Cómo llega el libro a sus manos? Este es gracias a mi amigo Adolfo Cano, el gato. Es otro guatemalteco, activista comunitario allá en California. A él le gustó mi libro. Me empecé a apoyar él y junto a otro activista, Walter Batres, que son líderes allá en Los Ángeles. Y él trabaja donde tiene la oficina Dustin Hoffman. Entonces, dice que él estaba leyendo el libro cuando pasó Dustin Hoffman y le dice que está leyendo, estoy leyendo este libro. Y ya le cuenta, le dice, también lo quiero leer. Pero yo tenía una versión muy pequeña en inglés, el libro original en inglés, que no salió a la venta. Entonces, se les dio una copia de los dos libros. Y así fue como pasó, porque él le dijo, hay una foto para mi amigo. Entonces, le tomó la foto. Aprovechando. Aprovechando una foto, le dice, sí, claro. Y ahí fue donde le tomó a Adam Sandler y a Dustin Hoffman. ¿Cuál cree usted que es de las lecciones más grandes que da el ilustrador? A quien lee sus páginas. De que hay que persistir, de que los sueños se pueden alcanzar. Si en verdad los queremos, en verdad, de corazón, de corazón los queremos y luchamos por ellos. De que toquemos las puertas, porque si no las tocamos las puertas, nunca van a saber que estamos del otro lado. A mí me gusta la analogía de entender que, de alguna manera, cuando pensamos en pobreza, cuando pensamos en injusticia, cuando pensamos en un niño sin futuro, lo voy a decir de esa manera, podríamos ver la imagen de un niño lustrando zapatos. Sin embargo, ese niño tenía todo el futuro, porque alguien le tendió la mano, porque él se atrevió a dar pasos que a lo mejor muchos le dijeron que no se podía, porque tenía padres seguramente que le dieron buenos consejos, porque tuvo amigos que lo acompañaron y le hicieron más pasable el camino, por muy doloroso que fuera. Y creo que es importante que nos quitemos todos de la mente esos paradigmas de no tiene futuro. Al contrario, deberíamos ser quienes les podamos dar una mano a quienes creemos que no tienen futuro, porque no sabemos qué gran futuro y qué brillante futuro les puede esperar. Vamos a la pausa comercial y regresamos con todos los planes que ahora tiene René, también en Guatemala y en Estados Unidos. Ya volvamos. Hay más de mil formas de decir te quiero. Bonobón. Quiero aprovechar este momento para saludar a mi mamá, que además de ser la persona que me dio la vida, es mi gran amiga, mi confidente, quien se levanta todos los días junto a mí a las 3 de la mañana para hacerme mi comida y despedirme cuando vengo al trabajo. Así que mami, la quiero mucho. Hay más de mil formas de decir te quiero. Bonobón. Ya regresamos. Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos. Llegando al final de ese programa, es una barbaridad, pero no nos alcanzó el tiempo para la historia, René. Nos saltamos así tanto que creo que faltaron tantas cosas que seguramente quien lea el libro puede extraer muchas más cosas lindas de estas historias. Va a tener que ser a un segundo programa. Ya, lo decidimos, ya está. René, actualmente en este último viaje que está haciendo a Guatemala, en el cual ha aceptado nuestra invitación para esta entrevista, el libro ilustrador recibió el título de Patrimonio Documental de Guatemala. Felicitaciones. Muchas gracias. ¡Qué alegría! Sí, nunca me imaginé que el libro fuera a ser parte de la nación, Patrimonio Nacional. Lo es. Y el niño frente al parque, además. El niño frente al parque, yo por eso dije, no, de ahí no me sacan. De que queda queda ha participado en la elaboración de varios libros sobre aves, sobre nidos, sobre huevos, muchas investigaciones, conferencias. Realmente su vida ha sido muy exitosa a nivel profesional de parte del biólogo. Sin embargo, hay muchos otros proyectos también que vienen del lado del ser humano, de parte del niño que pasó por tantas pruebas, por tantas aventuras, por tantos momentos dolorosos también. ¿Cuáles son los planes a futuro que tiene usted? Primero, cuando yo era niño, yo quería ser rico, porque yo pensaba que solo los ricos podían comer bien y los ricos podían tener zapatos. Entonces quería ser rico. Todavía no soy rico. Estoy tratando de hacerlo. Pero feliz, eso es importante. Pero el libro se está vendiendo muy bien y parte de las ventas del libro van para mi fundación. Hice la Fundación Ilustrador, que va a hacer para dar becas para niños aquí en Guatemala. Esa oportunidad que yo no tuve, se las voy a dar a otros niños. Qué lindo. Para, como decíamos, educar para no emigrar, para no tener que irse a otros países que se queden aquí en Guatemala. Ya di las primeras becas en mi pueblo. Las fui a dar este domingo. Fue increíble. Tuve una experiencia increíble. Entonces, cuando estoy haciendo eso, siento que alguien me está dando la beca a mí. Entonces, finalmente me estoy dando yo la beca. Y eso es, y posiblemente regreso en agosto para hacer la película de Ilustrador también. Que también, aparte de eso, va para becas. Qué bueno, qué maravilla. Sé también que le ha tocado trabajar con niños que se han quedado solos, sin sus padres, porque han sido deportados sus padres en Estados Unidos. Y hablar con niños también aquí en Guatemala. ¿Cómo ha manejado esto? ¿Son charlas? ¿Cómo es que lo hacen? Allá en Estados Unidos me pidieron, en el Distrito Escolar de Oxnard, me pidió de que se les podía ayudar con estos miles de niños que han llegado sin adultos allá. Y ellos no hallaban qué hacer con ellos. Entonces, todos hablan español. Y ellos querían de que hubiera un líder, un guía, para que estos niños vieran de que uno de ellos ya había sobresalido allá. Y para que pudieran tener ellos esa confianza. Entonces, se comunicaron conmigo y hicieron el libro como libro de lectura. En el Distrito Escolar de Oxnard. ¿De verdad? Sí, el libro de lectura también está en las clases de español en la universidad donde yo me gradué. Está el libro oficial. Y estos niños llegan ahí y la escuela me compra a mí 100 libros. Y luego voy a dar una charla y la regalan a los padres para que los padres se pongan a trabajar con los niños. Y los llevo al museo. Llegan al museo por 40, la misma vez 40, 45. Luego yo los llevo a un parque a ver aves y luego voy a dar la charla a la escuela. Esos son los niños que pasaron. Ahora voy a empezar a trabajar con los niños que regresaron, los que deportaron. No he empezado a trabajar con ellos acá, pero ese es mi trabajo. Voy a empezar a trabajar con un grupo de niños en Jocotillo. Son 700 niños. Vamos a poner una biblioteca y también un centro de computación para estos niños. En eso estoy trabajando mi fundación y otra fundación que estamos trabajando juntos. Apenas estamos iniciando eso, ya di la primera donación de libros ilustrador. ¡Qué alegre! Sí, en eso estoy trabajando. ¡Qué bueno! Cuando un niño está con miedo, posiblemente lejos de sus padres, solo, o que tiene sueños simplemente y que a lo mejor no recibe la ayuda de los padres, sé de un caso de un niño que le dijo que quería ser biólogo, pero que sus papás no lo dejaban.